¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Hay muchos niveles 300! ¿Qué es esto? ¡No! Toma, lo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene, que allí va, viene, que allí va!!! Les voy a decir que estoy grabando. Orar, le dice orar Oh my Ay no, ay no No, voy a pepantar, va que bien No, yo por qué Perí a ti, perí a ti Se salvó el otro polvo Toma Ay por favor, no, este Ayuda, ayuda Ayuda No, ya creo que ya morimos Ay no, no No, definitivamente no Claro que sí Jamás Jamás Ay, 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 qué miedo Es que tú eres muy pro en fli Yo apenas soy nivel 118 y tú ya 300, ¿qué es esto? Lo mío es vicio Yo estoy más viciado en el murder mystery, creo que se nota Claro que sí Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, no Pero tú con mouse en murder mystery eres muy pro Yo juego doble sin mouse, estoy sin mouse Ay me hiciste tres Vamos Ayuda Tú te quedas conmigo Jamás Yo lo digo Claro que sí Claro que sí, ¿qué crees que no te vi? No, le dio No, este 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 Ayuda El vio Te había visto Te había visto Te había visto En el video esta, le dije que crees que no te vi Sí Ay, ya lo salvaron Dios mío Ay no Ay no Te llevo al lado Ya morí Ya morí Ya morí Hola Vamos Tú te quedas conmigo No, 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 no No Me iban a salvar y en mí Y me morí en su cara Pobrecito, te veo traumada ¿Y qué? ¿Y qué? Uh, tú se quedas conmigo Pero vamos a expertearte Vamos a expertear cómo vas a ganar No, yo te lo tengo hablando ya Se rompió el bucle Ah, voy a ir a ganar Y solo quedan dos veces Sí Ok, y solamente te digo algo Los dos están hackeando Bueno, ya no Seguro están ahí granero ahora Puede No sé Yo no digo nada Ya no están ahí Entonces Oye, escucha alguien caminar Y fue por acá Oye, que tú tienes un audífono ¿Qué, pues? Naldísimo para escuchar No, no le No le diste Claro que sí, claro que sí Claro que sí, claro que sí Uh, uh También he escuchado a mí No, no, no Es que él ya se iba a levantar Y tú le diste en los pies En los últimos Uh, sí, vas a ganar Ya sabía Sabía que ibas a ganar No se abren las puertas Milag Ah, estoy con Emilio Estoy en la cocina Tenías ra... Ah, ya te estoy, mira Oh, hola ¿Pero qué? Ah, sí le tocó a Omar Sí Ah, yo tengo miedo Porque él también es nivel 3 Ah, casi falló Ay, no, ay, no Escucho Corre el dragón Le cerré la cara Lo había escuchado Ven, güey Ven por aquí Bueno, ya no vengas Que está ahí la vez Lo salvé, lo salvé, lo salvé, lo salvé Ajá, ajá, ajá Lo salvas Sí, ya lo salvé Ay, hay empatio, PC Está peligroso eso Déjate, lo cierro No vayas Ay, no, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? Ay Me dio No, yo estaba afuera ¿Qué es esto? Yo hasta me había parado Lo vi todo Lo vi todo Lamentable Entra, entra Que luego él se queja que le dan de China Y él, él da de China Desde China Lo mío, ¿qué es esto? O sea, yo ya estaba hasta parado Y me dio y me caí Lamentable Lamentable, eso me pasa Ah, me dio Ay, se me dio bien la vez Ya, ya me hizo Ah, pero hizo lo mismo que yo Me lleva al patio Sí, 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 sí Ayuda, se fue por la puerta Ay, ya me salió Oh, no se dio Yo no saqueo nada No sé cómo hice eso Pero lo hice Él dio la que No, me dio Ay, chale Estoy copiando Me sé todos los mapas de memoria Pero en la librería En este mapa Y en el de la estatua No me sé sus nombres Ah, pero si te pusieron alante De ningún lugar Yo la verdad No me conozco mucho este mapa Uy, ya Te dio a ti Lo trollé No, lo trollé Y medio brote Alguien viene a ayudarme Nadie, ok Pero vi a Pobrecito Intento ir por ti Pero no me deja Salir de una Yo vi a Emilio Pasar por la puerta Y no abrió la puerta Y no abrió la puerta Y no abrió la puerta Bueno, ya me salvó Así que estamos bien No, 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 no ¿Cómo? Voy a ir al lugar de... ¿Cómo me salvé de eso? ¿Te digo? No, pero me salvé horrible Uy, ay, te escuchas aquí Ay, no voy a ir Ay, no, ay, no, ay, no Córrele, drago Córrele Córrele, güey Ven Ven Sígame Sigo me atras de ti Aquí estoy Aquí estoy Hay una pez Hay una pez de aquí Y están muy juntas Ahí te acabaron Ah, ya, ok Oye En lugar de Zulim Claro que tú No No me vio Y me puse En un Las peces se quedan Y son muy juntas Me dio No creo que salgamos con vida No creo que salgamos con vida Voy, voy Está haciendo una partida Muy difícil No, yo ya morí Ay, no, ay, no Corre, corre, corre Ay No, te dio Lo intenté Ya me salvaron No, no, no ¿Qué te hago? ¿Qué haces? Ay, que estaba viendo así Ay, sí ¿Dónde te llevaba? Aquí En donde estabas tú No, 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 no Ay, que te vi Hasta yo te vi, drago Hasta yo te vi Córrele Ven, ven, ven Córrele Cuéntate campeando Dragón, qué hagas ¿Cómo me vio? Ya Valió Emilio Ay, no, no, no Yo sí, buddy Yo sí Venga por tu vida Venga por tu vida Venga por tu vida Venga por tu vida Venga, no, dragón Dale, venga, dragón He morido No, buddy Valió exactamente igual que en la otra Emilio estaba a punto de salvarme Y otra vez me muero en su cara ¿Te salió? Sí A ver, ¿puedo hacer una fotito? Hizo una foto Hubo Yo también saqué una foto Es que todavía Es que todavía Mi cabeza está en el papá Porque acá te voy a estar duero No me salgo ¿Qué pasa cuando ves a tu jugador? Te quedas mante No creo que Pero no te salvaste Ven y jugó mante No Yo fui Fui el único que murió, ¿no? Sí No, no, no Sí ganaste Sí ganaste Ya me acordé Mira Mira cómo le hace Le va a tocar el runner Y ya sé Uy, le dio Te dije F No, no Y yo Había pasado por una rendija Y no entró Le dio Unos piecitos Sí Como yo le di Y ha ganado Mar Sí Bueno, espero que les haya gustado este video Robert tiene un canal Se lo voy a dejar en la descripción Por favor vayan a suscribirse A mi amigo Y pues bueno Adiós Bye Bye